La Unidad Médica Nicaragüense demanda que los presos políticos quienes se encuentran en malas condiciones de salud sean atendidos por médicos especialistas. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros defendemos el derecho a la vida y el derecho a la salud. En cuanto a los presos políticos, hemos visto efectivamente que dentro del sistema penitenciario no les garantizan la atención médica adecuada ni oportuna. Básicamente, los llevan a una consulta pequeñita, que no es de calidad, cuando hay presión en los medios de comunicación. Y eso sucede cuando el propio preso, por alguna manera, logra denunciar que él tiene un problema de salud y que no lo han querido atender. Nosotros, como Unidad Médica, lo que hemos podido hacer es una consulta indirecta. Es decir, la mamá, el papá, el hermano, algún familiar viene y nos dice, mi familiar que está preso tiene tales, este y estos síntomas, dolor de cabeza, fiebre. Y entonces nosotros, a través de la entrevista que le hacemos al familiar, hacemos un diagnóstico provisorio, diríamos nosotros, porque no es precisamente el diagnóstico exacto. Al igual denuncian que en distintos hospitales públicos se niegan a atender a escarcelados políticos y familiares de reos políticos. Pero también tenemos el otro problema, que es, digamos, los excarcelados, que algunos de ellos tienen problemas que necesitan atención cercana, tampoco se les permite por el asedio que ellos tienen. Y en las unidades de salud del Ministerio Público no los quieren atender. Y no quieren atenderlos ni a los excarcelados ni a los familiares. Todos están en una especie de lista negra, proscrito para el Ministerio de Salud. Entonces nosotros tenemos que hacer lo posible por brindarles atención. José Luis Borgen, asimismo, agregó que el Ministerio de Salud presenta graves déficits. Sí, por supuesto. La falta de presupuesto que hay en el Ministerio de Salud, el mal uso que se le está dando a los recursos, prácticamente está incidiendo en que los hospitales no hayan medicamentos, no hayan reactivos para exámenes, no hayan insumos y que los equipos, por ejemplo, de tecnología, como los tomógrafos, los resonadores, en algún momento se descomponen, dejan de hacerlo y no hay cómo hacer los exámenes que necesita la población. Nosotros hemos visto que la propaganda del Ministerio de Salud es decir que están ampliando la cobertura de la salud, pero eso es ficticio, es decir, si alguien llega a un hospital o a un centro de salud y para todo tipo de enfermedades lo que le recetan es dos pastillas de acetaminofén, eso no es una atención de calidad, eso solamente es una propaganda política, desgraciadamente. Noticias 12, Teresa Reyes.